La Revolución Bolivariana La Revolución Bolivariana La Revolución Bolivariana ha tenido la virtud bajo la conducción del comandante Hugo Chávez y la inmensa fuerza liberadora del pueblo de pasar todas las pruebas y salir de cada una de ellas cada vez más fuerte. Y se ha ido convirtiendo en una revolución de carácter histórica que ha marcado la nueva época de la historia de Venezuela y que ha ayudado a marcar la nueva época de la historia de América Latina y del Caribe. Época que está abierta en el continente y en nuestro país también. Nosotros hemos pasado pruebas sumamente exigentes, fuertes, ¿no? Pudiéramos decir desde el 4 de febrero del año 92 ¿Quién iba a pensar, quién iba a apostar nada por ese hombre, ese flaco de boina roja que surgió el 4 de febrero? Creo que ni él mismo en la soledad de su calabozo el 4 en la noche o el 5 en la mañana de febrero del 92 y era un proceso que empezaba a irrumpir y que lo rompía todo. En la misma época recuerdo que se comparaba y alguna gente decía que era exagerado al 4 de febrero del año 92 con el 19 de abril de 1810. Algunos historiadores, sobre todo de esta derecha que se barnizó de izquierda alguna vez decía que era una exageración hoy sabemos que no es ninguna exageración. El 4 de febrero es para nuestra historia presente y futuro lo que fue el 19 de abril de 1810 para nuestra historia que fue la campanada, el golpe inicial el inicio, valga la expresión, de un camino la irrupción de una generación, de un proyecto de un liderazgo en este caso el del comandante Hugo Chávez y bueno, cuántas cosas se han pasado las persecuciones del año 94, 96, 97 todos los mecanismos de fraude del año 98 para que no ganara las elecciones al presidente Chávez toda la oposición de la derecha para que no hubiera constituyentes y para que no se aprobara la constitución porque estos mismos personajillos de la derecha venezolana que ahora sacan la constitución y le enarbola ellos estuvieron en contra de la constitución y mandaron a votar no contra la constitución luego han reformulado un poco la cosa ¿quién iba a pensar que el 11 y 12 de abril del año 2002 cuando estábamos en esas horas tan difíciles se iba a producir el milagro de la resurrección del pueblo y el pueblo iba a traer al comandante Hugo Chávez allí donde tiene que estar siempre en la conducción de la patria y la revolución fue enfrentando cada circunstancia el referéndum que pretendió ser revocatorio del año 2004 el 2006 la crisis económica tremenda en que entramos en el año 2008 el mismo referéndum de la reforma constitucional que lo perdimos por una ñinguita por cuatro votos como sea pero lo perdimos y bueno eso fue un golpe de gran aprendizaje para nuestro pueblo y para la dirección política que acompaña el presidente Chávez para el propio presidente Chávez de grandes lecciones de él para cada uno de nosotros en esas horas complejas de los resultados de ese referéndum y bueno todas las adversidades que hemos enfrentado la adversidad más dura ha sido esta que estamos viviendo que descubrimos aquel 11 de junio del año 2011 y que hemos enfrentado con interés con el coraje que él tiene con su confianza en el futuro de la patria confianza infinita absoluta en el pueblo venezolano absoluta y yo te podría decir que nuestro pueblo tiene hoy la educación la cultura política los niveles de organización para hacer continuar esta revolución por lo menos por lo que resta de este siglo nuestra revolución hoy goza de fortaleza política espiritual como nunca antes si algo realmente ha sido tocado y removido en el alma del venezolano en este año y medio de acompañamiento del comandante Chávez en todas estas circunstancias que hemos enfrentado ha sido nuestra raíz de pueblo bueno de pueblo noble de pueblo que es capaz de juntar su oración con el mayor sentimiento para acompañar al líder que aman porque nuestro presidente es amado por millones por las mayorías nacionales de nuestro país y de muchos lugares del mundo y nuestro pueblo ha crecido espiritualmente ha crecido espiritualmente más allá de los creyentes de quien pueda creer en Dios o no en una religión o en una práctica espiritual todo nuestro pueblo ha crecido espiritualmente en su confianza en que la energía positiva colectiva siempre va a permitir abrir los caminos de la victoria en el caso de la lucha por la salud y por la vida ¿no? y eso ha alimentado mucho al presidente Chávez y le ha dado un componente especial por eso nosotros hemos hablado que nosotros además de una revolución política de una revolución socialista de una revolución de independencia estamos viviendo una revolución del amor una revolución espiritual profunda que es uno de los componentes que el comandante Chávez siempre ha hablado componentes éticos morales de una revolución verdaderamente socialista el Che Guevara también habló del hombre nuevo de la mujer nueva ¿no? y la necesidad de que el revolucionario fuera lo más elevado de la especie humana por su capacidad de desprendimiento de solidaridad de humanismo verdadero nosotros decimos de cristianismo practicado verdadero de bolivarianismo practicado y verdadero ¿no? poco lo que hacen los médicos cubanos en el mundo entero que a veces poco se conoce misioneros por el mundo que andan curando a un niño hambriento en Botswana como lo curan en una selva de Guatemala ¿no? ese sentimiento que solo nosotros latinoamericanos hoy hemos podido desarrollar y que se llama socialismo así que la revolución bolivariana tiene reservas morales reservas políticas para crecerse frente a las circunstancias que le toca vivir pero me voy a apoyar de una frase de Chávez que se convirtió en un lema para ustedes y que tiene que ver con cierto estigma que padece el socialismo que es el tema de la eficiencia eficiencia o nada dijo el presidente Chávez y yo pregunto ¿cómo están ustedes haciendo para que se cumpla y se acabe también con ese mito en relación con un sistema como el socialismo? bueno una gran tarea histórica que el presidente ha echado a andar una de las tareas principales que hemos asumido es fortalecer el cuerpo de inspectores e inspectores e inspectoras socialistas de la presidencia de la república que el propio presidente creó y hemos comenzado una labor de revisión fundamentalmente todos los proyectos del área de economía productiva del campo socialista los distintos ensayos inversiones que se han hecho para en primer lugar poder diagnosticar en qué situación se encuentran qué necesitan lo que hemos encontrado en lo fundamental es que están ausentes de un plan de desarrollo interconectado como red como zona económica socialista y en segundo lugar de un plan de desarrollo que se corresponda con el tiempo que esos proyectos económicos tienen que dar frutos para la república para la patria entonces son proyectos de diversos signos ahora vamos a pasar a una nueva etapa de revisión de los proyectos sociales de cómo marcha la construcción del sistema integrado de salud pública cómo marcha el sistema educativo o sea el presidente nos ha orientado para que hagamos una revisión global de la revolución y podamos ir haciendo ajustes para que la revolución tenga mecanismos y métodos de trabajo que nos den aún más eficiencia bueno yo le propongo ir de nuevo a un corte y volver con otras preguntas que nos quedan les reitero a todos nuestros televidentes estamos desde la Habana Cuba conversando con el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro siga con nosotros ¡Gracias!